¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, pues les traemos esto de los nominados y sobre todo lo que pasó después de la anulación de la salvación de José. Sigue toda la controversia ahí en las redes y pues bueno, hay muchos comentarios al respecto acerca de que si Aristeo finalmente será quien deje la casa de los famosos. Aunque pues bueno, la petición en las redes o los comentarios que hay en las redes es que claman por la salida de Niki y muchos piensan que esa jugada como le llaman de anular la salvación de Aristeo pues ha sido para favorecer a Niki. Y se han pues desatado muchos comentarios. También hemos visto que Julio César Chávez, el papá de Nicole, ha pedido apoyo para que pues su hija Niki continúe ahí en el programa, en el en el reality. Pero pues muchos no están respondiendo al llamado o al menos eso es lo que se ve en las redes por los comentarios que hay. Pero pues bueno, ya veremos finalmente qué pasa. Así que analicemos algunas cuestiones con respecto a quién podría irse realmente. Será Aristeo ya que pues bueno, él no tiene mucho apoyo. Parece ser que no hay muchos quienes están apoyando a Aristeo y pues veremos qué es lo que ocurre. Así que pues veamos algunas cuestiones en particular. Así que pues bueno, todo empezó con ese sobre negro que tenía Héctor Zandarti. Donde decía que había una advertencia con respecto a la gala de salvación, que la jefa había detectado algo por ahí. Y finalmente pues en el caso de cumplirse el supuesto, pues sería anulado la salvación. No se dijo así en ese momento, pero finalmente era lo que iba a ocurrir porque todo estaba orientado en ese sentido. Pues aquí vemos a todos los famosos reunidos después de que pues estaban esperando ya el momento para ver a quién se salvaba. Recordemos a los nominados que en este caso pues son Nicky, Pepe, Pati y Aristeo que continúan siendo los mismos. Ya hemos comentado que pues finalmente la salvación no surtió a efecto ya que la jefa dijo que la salvación había sido pues comentada con anticipación y por lo tanto pues no valía. Y ellos quedan pues nominados todos. Así que pues así quedó. Sin embargo, hay cosas a destacar como por ejemplo que pues Nicky se molestó mucho por quedar nominada. Ella pues dijo que no, que no pasaba nada, que pues bueno, que así estaba la situación. Pero al final de cuentas comentó cosas como que pues al final habían caído ya varias máscaras. Muchos también quieren ver afuera Nicky por algunos o varios comentarios que ha hecho. Como que ella no necesita estar ahí en el reality como otros. En fin, comentarios que muchos los han tomado pues como desafortunados. Y eso o ese tipo de comentarios tienen a Nicky en la situación pues complicada. También como cuando comentó lo del Miss Universo y situaciones que han ocurrido que han desfavorecido a Nicky en la percepción del público. Y bueno, Aristeo por su parte. Muchos piensan que él también ha tenido un papel en algunas cuestiones poco favorables. Que como por ejemplo que se sigue creyendo el líder cuando ya no es líder. Cuando también tuvo la situación de Paty con lo de la cocina. Y pues bueno, situaciones que no han favorecido a Aristeo. Que lo pueden dejar fuera de la competencia. Y sobre todo porque él viene de Hexatlón México. Y pues bueno, tiene muy pocos seguidores en los Estados Unidos. Y muy seguramente o muy probablemente, no seguramente porque ya veremos que ocurre. Tenga muy poco apoyo y lo pueden dejar fuera de la casa. Aquí vemos que está con José. José pues bueno, él había comentado ahí en la suite con Aristeo precisamente. Que bueno, en el caso de no estar nominado ni Juan ni Aristeo. Y después lo dijo en otro momento. Pues podría salvar a Rey Grupero. Y bueno, fue lo suficientemente explícito. Pues para considerarse que ya había cantado por quien se iba a decidir a salvar. Aquí vemos a Rey Grupero. Vemos aquí a Pepe. Pepe que está siendo nominado continuamente. Está saliendo ahí. Muchos piensan que es porque no tiene un juego claro dentro de la casa. Y aparte ya hemos visto que Juan dice que siempre va a ir por él. Muchos también están criticando esta postura que tiene Juan sobre Pepe. Y piensan que también si Juan cae pronto en las nominaciones. También Juan se va a ir porque no entienden que está ocurriendo. Porque nomina tan seguidamente a Pepe. Así las cosas. Parece que este grupo que estamos viendo aquí. Sobre todo el conformado por Pati, Raúl y Dania. Puede fortalecerse mucho después de la eliminación del próximo lunes. Si es que no se va Pati. Quedará mucho más fuerte. Si no se va Pepe. Que también podría integrarse en este grupo. Y si se va ya sea Aristeo y sobre todo Niki. Pues bueno, el equipo que dicen que no es equipo. Pues quedará más fortalecido. También hemos visto que algo que puede tensar mal las cosas en la semana. Es que no lograron la prueba semanal. No lo consiguieron. Y pues bueno, ya veremos. Dependiendo de quién sale. Pues puede complicarse más la situación ahí dentro. Aquí vemos el momento donde estaba ya acercándose la salvación. Donde José iba pues a dar su decisión. Iba a dar a conocer su decisión. Y pues bueno, él comentó que pues puede ser una persona cercana. Y que bueno, había buena convivencia. Y demás cosas pues salvaría a Aristeo. Pero la cuestión es que el sobre que leyó o la carta que leyó pues este Sandarte incluía ese supuesto. De que si José salvaba a Aristeo y como yo lo había anunciado. Pues la salvación simplemente se iba a cancelar. Y así ocurrió. Y muchos piensan que esto ocurrió. Porque quieren pues favorecer o ayudar a Nicky para que se quede dentro de la casa. Porque piensan o se piensa que Nicky podría tener mucho más apoyo que Aristeo. Porque Aristeo tiene muy pocos seguidores en los Estados Unidos. Y pues no le favorecerán los votos para quedarse. Ya veremos porque bueno, ahí en las redes siguen organizándose para pues dar mayor apoyo a Aristeo que a Nicky. Veremos si se consigue o no. Pero pues así las cosas piensan que todo está orientado en ese sentido. Que aunque las redes clamen que Nicole deba salir. Que Nicky debe ser quien quede fuera. Pues piensan que posiblemente pueda recibir el apoyo suficiente con esta jugada. Como le llaman ahí en las redes que se hizo para que Nicky continúe en la casa. Y por otra parte por más que Juan en este momento quiera a Pepe fuera de la casa. Pues no va a ser posible. Está recibiendo mucho apoyo en las redes. Y también aunque Rey Grupero quiera ver fuera a Patty. Pues Patty es de las que más apoyo tienen ahí en las redes. Así que pues resumiendo un poco lo que hemos hablado. Todo esto de la anulación de la salvación. Se piensa que fue para favorecer a Nicky. Y que finalmente sea Aristeo quien salga de la casa. Así que pues así las cosas. Aunque en las redes se pida la salida de Nicky. Todo apunta hasta este momento que el quien puede quedar fuera y eliminado. Pues sea Aristeo. Ya veremos que es lo que ocurre. Ya hemos comentado diferentes situaciones. No todo está dicho. Todo puede cambiar. Y puede ser que Nicky quede fuera. Pero hasta este momento se piensa que pues Aristeo puede ser quien quede fuera. Ya veremos que le ocurre. Va a haber invitados el próximo domingo. Ahí a la gala. Tanto seres queridos como personas muy cercanas a los nominados. Ya veremos finalmente que termina ocurriendo. ¿Qué creen ustedes? Pero en los comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!